Para salir el lucero Para salir el lucero Se ve llevar al ranchero A la cintura al machete A la cintura al machete Y va a trabajar al potrero El ranchero es campesino Que su tierra la labora Que su tierra la labora Y el ranchero es campesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora La tierra de un potosino A veces este ranchero Siente grandes ilusiones Siente grandes ilusiones Y a veces este ranchero No tendrá para calzones Pero avienta hasta el sombrero Pero avienta hasta el sombrero Y oyendo toca los sones Ay, ay, ay Ay No tendrá para calzones Y ay Y ay Y ay Y ay Y ay Y ay Y ay